Yo opino de un maravilloso este encuentro nuevamente con nuestro comandante, con el presidente. Venezuela no necesitaba tanto. Y yo sé que él necesitaba tanto a Venezuela. Ahora sí se va a recuperar para continuar el progreso hacia adelante. Venezuela te necesita, Chávez. Aquí te queremos, con tus brazos abiertos y llenos de amor, apostamos tu recuperación completa para que siga dándose este socialismo, esta igualdad, esta prosperidad para nuestro país. Bueno, para mí el regreso del presidente es lo máximo, porque él es la fuerza que nos guía a nosotros, la fuerza del pueblo, la fuerza de todos sus seguidores. Y estamos muy contentos y muy felices por el regreso de él. Esperamos que pronto esté en el balcón del pueblo, al favor de Dios. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Bueno, sí pudo haber llegado a Caracas, pero como digamos, ¿a dónde está? Que nadie lo ve. ¿A dónde está? Todo lo que dice don Chavito es mentira. ¿Qué opinas sobre el regreso del presidente? Bueno, que tenga buena suerte y que Dios los puso ahí, ahí estará. ¿Tenemos presidente para rato? Para rato. Tenemos presidente para rato. Eso es lo mejor que ha pasado por aquí, por Venezuela. Mira, esto que estamos viendo acá, en los alrededores de la Plaza Bolívar, es una prueba de amor y sentimiento que nos destira por los poros de la piel y lo llevamos en la sangre, esta efervescencia patriótica y revolucionaria y la alegría se desborda por el regreso de nuestro comandante y jefe. Duélale a quien le duela. ¡Todo presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!